¡Adiós! ¡Tenquielos! ¡Adiós! 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 ¡Venga a ver! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Adiós! ¡Yo llevo! ¡Yo llevo! ¡Listo, amigo! ¡Yo llevo! ¡A las lograr siete veces que te va a hacer yo reposito, amigo! ¡Ojo! ¡Adiós! ¡Listo, listo, listo! ¡Y ahí cruza la pierna derecha, la pierna izquierda! ¡Listo para enfrentarse a la fuerza! ¡Olarí de enfrentarse a la fuerza! ¡Olarí de enfrentarse a la fuerza! ¡Un toro! ¡Un toro! ¡Un toro! ¡Vivión de guerra! ¡Fuerta, señores! ¡Fuerta y el gobierno de guerra! ¡Y ahí está, Botana! ¡Botana, Fela! ¡Botana, Fela! ¡Botana, Fela! ¡Botana, Lucha! ¡Botana, Haciendo la Guarda! ¡Botana, ¿cómo que se va! ¡Botana, ¿cómo que se va! ¡Botana, C CBS! ¡Hijo de Chegodo! ¡Ay, ojo, ojo, ojo! ¡Y este se mueve a pebrones! ¡Sí señor! ¡Botana, ¿cómo que se va? ¡Botana, ¿cómo que se va? ¡Botana, ¿cómo que se va señor? ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Qué enorme, señoras y señores! ¡Haciendo la pierna del hombro de este hombre! ¡Cuidado, amigo! ¡Cuidado! ¡Ahí está, señor! ¡Ven, el aplauso se lo merece, señoras y señores!